¡Suscríbete al canal! ¡Qué hermoso! Reposición pitoniza Vamos a regar esto Vale, sorprendentemente No he hecho nada He estado estos días haciendo otras cosas Y me he olvidado Vale, sashimi, muchas gracias Ya lo haré O lo haré aquí con vosotros, no sé, ya veremos ¿Vale? ¿Pero que soy un desastre? Sí soy, ¿vale? Esto me lo voy a llevar, vamos a venderlo Perdonad, ¿vale? Hoy es el cumpleaños de Sebastián Lo que me preocupa a mí es el cumpleaños de Sebastián ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reunir dinero Ah, bueno, me puedo comprar otro cerdete Tengo dinero para otro cerdete Y evolucionar esto El corral este, tío ¡Da, bobo! Esto por aquí Vale, huevetes ¿Cómo es tanta amistad? Uh, cuesta un poco subir a los patos, ¿no? ¿Cómo me lo parece a mí? Tengo que ir a por otro cerdete, chicos Tenemos lana Vale Espérate, la pregunta es ¿Qué tengo que hacer con la lana? ¿Con la lana? ¿Qué tengo que hacer con la lana? Se ponían en la... En el molino, ¿verdad? ¿Pero para qué servía? Ah, podía confeccionar ropa y tal En la máquina de la tipa esta Ah, es verdad Hacía tela Esto no es hacia... Es verdad, hacía tela, hacía tela Esto hacía tela Vale Vale, tengo que comprar un cerdete Voy a ir primero al bosque A talar madera noble Y luego supongo que iremos a... A pillar un cerdete Y luego ya veremos, tío Donde nos lleve el viento A ver cómo está esto Por aquí Mira un de esto Vale Esto va a tardar bastante en crecer, ¿verdad? Veinte días Nueve días Dios Esto va a tardar un montón Eso va a tardar un montón Bueno, veinte días es prácticamente toda la season Veinte días es toda la season Por lo cual también tendré que plantar Eh... Los árboles ¿Os acordáis? De primavera Voy a plantar los árboles De primavera Tío, solo me dan la fruta esta Y tener listo eso Aunque sea para... Primavera sacar algo, ¿eh? Ah, y tengo que plantar los... Bueno, es que no puedo Esto no lo puedo plantar aquí Mira, valen 100 cada uno No lo voy a plantar en invierno Se me ponen pochetes, ¿no? Es que en invierno hay muy poco que hacer Aparte de sacar un poco todo el dinero que puedas Y mejorar edificios y herramientas No hay mucho que hacer en invierno Voy a comprar el otro cerrete que me falta Papín, papín, pam, pam Aquí Y le va a poner... Yeri ¿Qué es esto? Vaca, oveja, cabra, cerdo ¿Qué coño es esto? Corral de lujo Gallinas, patos Ah, esos son conejos, ¿no? Ah, claro, son conejos Y los conejos me dejan la pata de conejo Claro, bebé Vale, ¿y cuánto costaba el corral de lujo? Porque creo que tengo ya recursos suficientes, ¿eh? ¿Tengo recursos suficientes para el corral de lujo? Voy a averiguarlo porque no me acuerdo Por cierto, ¿cuál era la misión que tenía? Ah, es verdad Los insectos Fuck Hay que hacerlo, ¿eh? Hay que farmear insectos ya ¿Cuántos días quedan? Cinco Ay, que puedo abrirlo aquí Vale Vale Con la F lo cierro perfectamente Yo siempre yendo aquí, ¿sabes? Puedo hacerlo con la F Se ve bien Se escucha bien Estoy grabando Perfecto Let's go Bueno, espérate Déjame averiguar cuánto cuesta el corral Porque no me acuerdo Creo que era en 10.000 de oro ¿Y 500 de madera? ¿Puede ser? ¿Y 300 de piedra? ¿O 250? ¿Eso me pedía? Vale, pilas Corral de lujo 20.000 dineros 500 madera 200 piedra Vale 20.000 dineros 500 madera 200 piedra Vale, eso es fácil La madera y la piedra me da exactamente igual 20.000 dineros Pues tengo que ahorrar un poco más Listo Ya tengo los hilos llenos Pues nada Por insectos Me faltan 72 Es mucha pereza Esta misión Esta misión de los insectos Es una pereza tremenda Pero bueno Supongo que es amistad Y también Lo que me pueda dar De recompensa Eh, 10 ¿Gusanos? No hay, ¿no? Bueno, también vamos completando un poco las misiones ¿Sabes? De... De la hermandad esta de los... Aventureros Que también es importante ir matando a los bichos, eh Porque a la larga te piden un montón Y como te pongas a tener que hacerlo Es como digas Bueno, vale Voy a matar tantos Igual te tiras la vida, eh ¿No hay enemigos aquí? ¿Esto qué es, loco? ¿Esto qué es? Ni un solo bicho ¿Uno solo? Bueno, mira Rápido Aquí bichos Pocos Me va a costar un montón, ¿no? Termina todo esto Los jades Que no sé si los quiero 40, eh Rompiendo una Una de esas de jade Y rompiendo esta grandota ¿Cuánto me da? No he visto cuánto me dio No he dado cuenta Eh, gusanos 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 ¿Uno solo? Algo que salgo, tío Esto me hace falta para los cuarzos, eh Los cuarzos refinados Aunque tenga muchos Dios Mira cuántos gusanos hay ahí Buah, aquí me voy a hinchar, eh Dios mío cuántos hay Aquí me he hinchao, eh Aquí me he hinchao Este piso ha sido worth it total El 17 Aquí me he hinchao Aquí me he hinchao ¿Cuántos he hecho? 43 en total ya Vale Estas mosquillas también dan, eh Si no me equivoco, ¿no? Escúchame, ¿me han dado bombas o algo? ¿No? Vale, mosquitas No sabe Bien Bueno Voy a sacar ya unos 60 Más o menos yo creo, eh Si saco 60 Carnes de gusanos En esta run Worth it No, este piso no Que es una molestia, tío Ese piso es una molestia tremenda, eh Aquí no hay gusanos, ¿verdad? Este es el primer piso Pues vamos otra vez al 10 Lo mejor es del 1 al 20, tío Parece que es lo mejor, eh Rushar del 1 al 20 Vale Vale ¿Cuántas llevo? 49 Sí, puedo llegar a 60 Si le pongo un poco de ganas, eh Un par de runcitas Un par de runcitas más Y tenemos 5 días todavía Mira, carne de gusano Perfecto Más carne de gusano Maravilloso ¿Gusanos o algo? No Quiero más anillos de estos El anillo magnético Me gustaría tener más anillos magnéticos ¿Dónde los conseguí? Los sueltan los bichos, ¿no? Es que cuantos más tengas Más se acumula la distancia En la que recoges las cosas Y mola mucho Porque llega un punto Que lo recoges Desde tu puta casa Piso 15 Así es como es He tenido mucha suerte en esta run, eh Wow Me salen súper rápido las escaleras He tenido suerte Bastante suerte Estoy contento ¿Cuántas llevo? 57 Voy a llegar a 60 Fácil Y nos vamos Es que últimamente, chicos No tengo mucho tiempo Para nada, eh O sea, es que Ahora estoy grabando Como veis, con la cámara Lo cual lleva Bastante preparación Para poner el croma Y, pues, grabar Y luego Las miniaturas Estoy poniendo mi cara Tengo que editar Las miniaturas bien ¿Sabes? Recortar y tal Entonces me lleva Mucho más tiempo que antes El tema de preparar 4 vídeos al día Luego los directos Estoy subiendo vídeos de LOL Otra vez al canal principal Bueno, el principal El canal de OnlyHair O sea, te lo juro Gente, o sea No tengo tiempo para nada Me está causando Una nota secreta Maravilloso Es la letra de Penny Quiero darle a todo el mundo Lo que le guste Mamá Chiribías Vale Simplemente una forma De decirte lo que le guste a la gente Pues eso Que casi no tengo tiempo Para nada, macho Y por eso es que Dije Os llevo prácticamente Una semana diciendo Voy a tomarme un momentito Por la noche Tal Para editar la granja Y no encuentro el momento Es que no encuentro el momento Chicos Os lo juro Que es que no encuentro el momento 59 Bueno Un poquito más Mira Maravilloso Pues estaría Ahí vas para abajo No ¿Qué es eso? Rollo de Nano 4 No te creo Es el que me falta, ¿no? Worth it, tío Worth it Menos mal que he decidido venir Menos mal que he decidido venir Vale Eh Para Ebus Justo me da en el que me falta Qué pasada Y con eso creo que ya puedo hablar Con el enano, ¿eh? Aquí puedo echar algo El jade, por ejemplo La matista Las semillas estas horribles Vale Vale Esto hay que llevarlo A un de Gunter El carbón Lo voy a depositar aquí Y esto pues sí Con el de Gunter Y poco más, ¿no? Esto es para lo de Los peces Ya hago mañana, tío Lo de la mayonesa y todo eso ¿Cuánto le queda el café, esto? Tres días Eh, queda poquito El rey que me faltaba Creo que son cuatro en total, ¿eh? No hay más Y con eso ya le puedes hablar al enano Si no me equivoco Pfff Cantidad de dinero, ¿no? Me he vuelto rico Hoy nada, ¿eh? No te sientes afortunado en absoluto No me hace falta mirar esto Bueno, para el tiempo Despejado y soleado ¿Qué ponía? Ah, vibrito de la tierra Esto me interesa siempre, ¿eh? Hay un par de peces que solo encontrarás en invierno El calamar y el bacalao largo El calamar se puede atrapar en el océano por la noche El bacalao largo se puede atrapar en agua dulce durante todo el día Por supuesto, hay rumores de peces muy raros y únicos Que solo se encuentran en deparadas concretas Pero no dispongo de información sobre ellos Ok Ok Mmm We have tela We have tela ¿Para qué nos valía la tela, chicos? ¿Para qué era la tela, tío? Ah, con la tela nos podíamos hacer trajes nuevos, ¿no? En la máquina de coser de la señora Creo que sí Luego cojo todo eso Hay que llegar a 20.000, ¿eh? Oh, no le di cariño al cerdete ayer Un día de cariño perdido Creo que es este, ¿no? Jerry Así que los cerdos hasta que no sea primavera No te encuentran trufas, ¿sabes? Pero bueno, que da igual Pero ya es por tenerlo Ya es una inversión O sea, un cerdo es una inversión Y cuantos más cerdos tengas Evidentemente más trufas consiguen Y las trufas te dan Una cantidad de dinero O sea, las trufas dan Una cantidad tan absurda de dinero Yo me acuerdo, ¿eh? Cogías las trufas Las convertías en aceite Y era una fumada, tío Pero fumada La cantidad de dinero que sacabas con eso Ya veréis ahora Cuando empiece la primavera Nos vamos a forrar A forrar No sé por qué tengo esta manía, tío De romperlo todo a la vez, ¿ves? Pum Y pum No sé Me da gusto y ring hacerlo así Vale, maravilloso ¿Cuál es nuestro objetivo hoy, entonces? A ver, vender los productos animales Terminar la misión de la mina Ah, tengo que entregar esto, coño A ver si podemos hablar con el enano Que el enano creo que nos vendía bombas, ¿no? Ah, y podemos aumentar la amistad del enano también Y debería llevar cosas aquí para el mago ¿Tengo algo aquí para regalar la gente? Tengo las plumas de pato para regalar Que no sé a quién coño tengo que dar las plumas de pato Había alguien que le gustan las plumas de pato Había alguien que le pensaba que le gustan las plumas de pato ¿Quién era? Mira A Elliot Es verdad, al de la playa Vale Vamos a darle una A Elliot El tío de la playa Vamos a darle una plumita de pato Estoy a punto de subir de nivel la recolección Hola, bonita ¿Qué haces ahí tirada? 50 artefactos minerales Y el counter te empoderé Bla, bla, bla Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo ¿Dónde está Elliot? Ya lo buscaremos Hostia, todo esto, loco Mamma mía No es mucho, ¿no? Porque esto, a ver cuánto cuesta, por ejemplo 100, 80 Bueno, es dinero, tío Quieras o no, es dinero De granito en granito Granito, granito Me dejaré todo esto por aquí Ya venderé también todo esto ¿Tiene sebo? Tiene 20 Uh, le queda muy poquito Vale, voy a comprar más Ah, vale Pues 80 Esto es para lo de la quest ¿No? Que me quedan 4 días Tengo 61 En verdad Puedo coger todo lo que hay aquí Mira, 1400 1000 Uh, no puedo llevar más Bueno, esto lo puedo tirar Por ejemplo Ahí va Eh, esto lo puedo tirar Esto lo puedo tirar Aunque me duela La arcilla Me da igual Como me hace falta dinero Para el Para el corral deluxe Pues mira Ya aprovecho y vendo todo esto ¡Ey, colega! ¿Qué pasa? Toma De nada, bro ¿Cuánto lo ha aumentado? ¡Qué poquito! ¡Qué poquito, ¿no? Ah Tendría que haberle hablado Hablar aumenta también la amistad Por cierto ¿Al del museo se le pueden dar regalos? ¿Al tío del museo? Ah, mira, Gunther Sí, mira Le gusta prácticamente todo Espada antigua Yelmo Joyería élfica Eso no tengo Más cara dorada tampoco Baba Disco raro Banquete de salmón Esquitas de estrella Hay una cantidad de objetos que Pues sí que se le pueden dar a él también Voy a poner esto aquí Recompensa Guía traducción enana Te enseña el idioma enano Café con triple de expreso ¡Uh! Velocía más uno, energía Vale Secretos de los peces legendarios La gente habla de cinco De cinco De cinco peces raros y únicos Que son los pescadores más expertos Pueden capturar Una vez capturados No volverán a aparecer El rap ha sido visitado en otoño Al norte del pueblo Donde el río Bajo Baja de las montañas Los rumores hablan de un pez extraño y retorcido Que vive en la cloaca El pez carmesí vive en las cálidas aguas marinas En verano Ha sido visitado en el extremo este de la playa El pez glacial Que solo aparece en invierno Se puede pescar en el extremo sur De la isla punta de flecha Del bosque Tizón Cerca de donde el río se une al océano El último pez De una especie nunca antes capturada Recibe el apodo de Leyenda Se rumorea que vive en un tronco sumergido En el lago de la montaña Y que solo sale en los días de lluvia primaveral Para comer huevos de rana Solo los pescadores más avezados Pueden aspirar a atraparlo Practica la pesca Sé perseverante Y al final podrás atrapar a estos peces tan esquivos Asegúrate de respetar el agua Y de no sacar demasiados peces De su ecosistema Buen consejo Vale, pues voy a ir a casa Voy a tirar toda la mierda Que tengo en el inventario Y me gustaría intentar Terminar de conseguir Los gusanos Un coñazo la misión de los gusanos Es un coñazo He sacado el cebo de la Soy tontísimo He sacado el cebo Soy bastante tonto Bueno, pues algo que te digo Lo voy a coger y lo voy a meter aquí Y ahora compro más allí En la playa ¿Cuánto tengo? Uh, creo que tengo ya para el caballo, ¿no? Esto eran granja, montaña Buah, el café te mete un sprint ¿Cuánto dura, por cierto? Siete minutos Pero vas a toda pastilla, tío Mira esto Me fliparía que el personaje fuese así de rápido siempre Me fliparía Me encantaría que fuese así de rápido siempre Vale, dame más De cinco en cinco, ¿no? Vale ¿Cuánto voy a sacar con todo lo de la pesca? Ahora lo veremos Quiero poner más Quiero llenar todo esto Mira, hagamos una cosa, chicos Espérate Este es el de la montaña Este Que no lo he usado todavía Vale, como veis Te teleporta justo Donde están las Las estatuas estas A ver qué pone Vale La estatua no se quede un oso La estatua no se quede un oso Bien, Javier ¿Pero cuánto ahí no me falta? Ah, ya está Eh, hablamos con el enano Hablamos con el enanillo A este puedo traerle yo cosas, ¿eh? No serás un espía del pueblo Las sombras, ¿no? Te estaré vigilando Elixir de vida, mira Aceite de ajo Bebe de ir los monstruos más débiles Te evitarán Minibomba Bomba Megabomba Capricho de minero Minería y magnetismo Eso está guapísimo Espantapájaros raros ¿Lo tengo el espantapájaros raro? No, ¿verdad? Hito de piedra Un elemento decorativo para la granja Suero gastado Me lo llevo Creo que no lo tengo, ¿eh? Vale, pues ya está ¿A este le gusta? A ver Le gustan las joyas ¿No? Sí, mira Omnigeoda Rubito Pasio ¿Sabes qué? Te voy a dar esto Oye, me encanta esto En la mina puedes encontrar cosas increíbles ¿Cuánto ha aumentado la amistad con él? Con lo que le acabo de dar Un poquito, ¿eh? Por cierto Mirad Este es el UI Info ¿Os acordáis? Que dije que lo instalé Te marca cuánto cubren Mola un montón Los espantapájaros, quiero decir Gusanico Déjame, bobo ¿Cuánto dura esto? Cinco minutos Ah, todavía le queda Bueno, a ver El siguiente nivel, por favor Aquí me gustaría llegar a 80 Si puedo llegar a 80 Me sentiré satisfecho por hoy Tenemos ahora 64 Vale, 16 más Bien, me gusta la invasión Bien, me gusta la invasión ¿Venís o qué? Vale, me gusta la invasión Porque me dan un montón de carga de insectos Más, 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 más Más, 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 más Bien Más, 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 más ¿Cuántas llevo? 71 Bien Ya Perfecto Worth Eso son ya en total 73 Dios, qué ganas tengo de empezar el año 2 Tío, de verdad Tengo muchas ganas de empezar el año 2 A ver, una minibomba por aquí Yo qué sé, aquí mismo Es que la minibomba La minibomba es malísima No se ha jodido Para O sea, para buscar pasta, tíos Podría irme perfectamente A la mina calavera ¿Vale? E hincharme con el iridio Pero es que eso sería abusar De verdad Bueno, con el iridio y los diamantes Pero precisamente Precisamente no quiero hacer eso Bueno, y las esquirlas prismáticas Si me salen, ¿sabes? Bueno, tampoco sé si las esquirlas prismáticas Las necesitaré más adelante Porque seguramente las esquirlas prismáticas Me hagan falta más adelante Me las pidan para algo, ¿sabes? X cantidad de esquirlas Que no lo sé No me acuerdo Si valían para algo Supongo que sí Oye ¿Y la escalera? Ahora ¿Cuántos llevo ya, tío? 77 38 81 82 Puedo seguir un poquito más, ¿eh? Bien 83, ¿no? Llegamos a 90 Si llegamos a 90 Perfecto, la verdad Maravilloso 89 Y si llegamos a 100 ya Falta muy poquitos Faltan muy poquitos Wow, hay un montón de gusanos, tío Igual debería ir a por ellos Va, me da mucha pereza recorrer todo eso Nada, paso Pum, pam, pum ¿Pueblo era? No, pueblo no era Parada Pues mira Pues mira, avanzamos un montón Aquí puedo tirar algo El cangrejo La gomería la voy a guardar La minibomba Me da igual Eh, semilla milenaria Esto nos permitía ser una La semilla milenaria Nos permitía ser una Una de estas, coño Una semilla Milenaria Sí, coño ¿Qué nos pedía? ¿Dónde está? ¿Cuál era, chicos? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? Otoñales, no es, por supuesto ¿Dónde está? Minibomba Ah, coño, aquí está Soy retrasado, tío Es que soy retrasado Es que soy bastante retrasado ¿Dónde tengo los espantapájaros? Uh Vinitos Cuántos hay, eh Vino de uva y vino de manzana Mil y pico Trescientos Doscientos cuarenta Uf Esto me lo llevo Perdón, esto Y aquí metemos el espantapájaros Y... Ya estaría, ¿no? ¿Cuánto me queda de bufo? Treinta segundos Uh Corre, forest Corre, forest Bueno, ahí podía haber puesto Podía haber puesto fertilizante Pero bueno Podría ser las cosas las más rápido posible, ¿no? Dos No, vuelvo a ser lento Ay No pasa nada Me he gastado mucho dinero, ¿eh? Con el espantapájaros y tal No importa Ahora con lo de la pesca Seguramente lo recupere todo Y con todo esto también voy a sacar un dinerillo, ¿eh? Con esto sacaré, ¿cuánto? ¿Diez mil? Más o menos, ¿no? Con la mayonesa y los quesos Más, diez mil no creo Mil ochocientos Casi tres mil Tres mil trescientos Sí Creo que más de tres Creo que más de diez mil Hola, bonito Vámonos Pues maravilloso, ¿no? Once cas, tío Once cas con esto Dos cas con el tema de la De todo lo de las Las trampas Ah, no, mira esto Uff Esto es lo del suelo ¿Vale? Lo de la playa Bueno, también parte de lo que había en el cofre Y esto con lo que había en las trampas De cangrejos Dieciocho cas, casi Pues ya tengo para correr el deluxe Ya tengo para correr el deluxe Voy a encargarlo Mira, el día de Gunter El cumpleaños de Gunter Pues hostia, vamos a darle un regalo Mañana va a nevar Jerry, estoy investigando el arte olvidado de la adivinación con sombras Necesito un objeto llamado esencia sombría Tráemelo y obtendrás tu recompensa Te llevo lo que tú quieras, crack Pues de eso tengo bastante, ¿no? Precisamente esencia sombría Tengo un montón Vale, a ver Eh, ¿dónde están? Esencia sombría Y voy a llevar una sensolar Para dársela de De regalo también ¿Y a Gunter qué le gusta? A ver Cualquier artefacto, ¿no? Le puedo llevar Eh Pero creo que no tengo ninguno, tío No tengo Ah, bueno, tengo una esquirla prismática ¿Le llevo una esquirla prismática a Gunter? Voy a darle una Sí Es que no tengo nada De lo demás De lo demás no tengo nada, tío Y esto hay que terminarlo, ¿eh? Tres días ¿Qué han días? ¿Ojo? Ah, se lo he entregado Hoy es un día largo Hay que ir también a llevar Lo del corral, ¿eh? Hoy es un día larguete Por Dios Oh, por favor No puedo darle Ahora Que se ponen unas encima de otras Vale, entonces Voy a coger la madera Voy a coger la piedra Y vamos a ir al corral, ¿vale? Piedra Y... Uh, me falta madera Fuck Me falta bastante madera, de hecho Mira, además está el carromato A ver qué vende esta muchacha ¿Qué tienes hoy? Tulipán, lentejas, calabazas Vaya, piña Presidente básico Lubina Amapolas Suelo de pajas Y de metales Pantapaz Vaya porquería Vaya porquería, tío Un poquito de porquería Así que es Ah, me lo has traído Te has ganado mi gratitud Y una recompensa de mil pavos Ahora, ¡márchate! Esto rebosa poderosas energías Bla, 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 bla Creo que la gente del pueblo me teme Es una lástima Pero supongo que es humano Temer a lo desconocido Vale, ¿y cuánto hemos aumentado? ¡Hostias! Está por encima de Sofía ya, ¿eh? Dios, acabo de darle un montón de amistad este tío, ¿eh? Vale, vamos a dar una pluma de pato Al de la playa Vamos a donde Gunter Le damos la esquirla Y lo vamos directos a donde Penny ¿Penny era? Para pedir el corral, ¿vale? Llame Nival Yo que sé, comete más Debería darle más cariñito a Penny, ¿eh? A Penny, a Sofía Ir a hablar con ella, ¿sabes? Llevarle un pupifish Ponerme a pescar o algo Pero yo que sé Voy a llevarle las plumas de pato Ah, no, pero plumas de pato ya se las di, ¿no? Al tío este Tengo que esperar un tiempo Para poder darle otro Ay, debería poner más A ver, me puedo talar árboles Voy a talar árboles un poco Para no tener que gastar tanto en madera Voy a talar unos cuantos árboles, ¿eh? Porque me falta, me falta, me falta Me falta, son 500 Vamos a talar un par de árboles, chicos Estos de aquí, por ejemplo Que poco dan los árboles, ¿eh? De experiencia, quiero decir De recolección Pero bueno, se pillan rápido Tengo cuatro corazones ya con Rasmodius ¡Qué pasada! ¿Cuánto me hacía falta? 500, ¿verdad? Ah, bien, un poquito más de 500 A deforestar todo esto un poquito No me hace sentir mal ni nada Comidita para los bichillos Vale, mi siguiente objetivo de construcción Mira, 500 clavados, ¿eh? Mi siguiente objetivo de construcción va a ser la casa Y supongo que las herramientas de iridio, ¿vale? Sí, las herramientas de iridio pueden ser una buena meta Sobre todo el hacha Para picar rápido los árboles Bueno, el pico para mina también Tanto pico como hacha son bastante esenciales, ¿eh? Lo que menos esencial es en este juego Es la regadera, tío La regadera no tiene ningún tipo de necesidad De verdad Al principio, pero... Vale, ¿cuánta amistad le sube? No tiene nada, prácticamente Un píxel, ¿vale? ¿Un regalo de cumpleaños? ¡Qué detalle! ¡Me encanta! Dios, ¿cuánto le ha subido? ¿Dónde está? ¡Dos corazones casi medios, eh! ¿Evento? ¡Evento, ¿sabes? Lo sabía Estos chicos han hecho un desastre otra vez Hola, Jerry Disculpas por este desastre, ¿no? Estará limpio en un momento Penny normalmente es buena en estas cosas, ¿no? Pero tiene un día ajetreado después de la clase Ayudarle a poner los libros, sí, claro ¿Me ayudarán con los libros? Puede empezar por la derecha Porque no le iba a ayudar, ¿clac? Si no me cuesta nada Muchas gracias por la ayuda, Jerry ¿Y el evento me da amistad con él también? El evento ha subido El poquito que faltaba ¿Sabes? El poquito que faltaba lo ha subido Vale, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a la montaña Vale, voy subiendo la amistad con los NPCs poquito a poco Eh, recordad, ¿vale? Que si no queréis que la amistad de los NPCs vaya bajando Porque realmente la amistad de los NPCs baja con el tiempo Si no la mantienes Pero hay un mod, ¿vale? Hay un mod para eso Para evitar precisamente que baje Yo tengo el mod ese porque me da pereza estar manteniéndola, ¿sabes? Construir Ay, mira, gusanitos Vale Corral de lujo Y con esto pillaremos Empecé a trabajar Con esto pillaremos Conejitos, ¿eh? Que no sé qué valor tienen los conejos Aparte de la pata Supongo que la pata de conejo valdrá mucho dinero, ¿no? Ah, la mina Vamos a la mina A terminar con los gusanos, ¿eh? Joder, día completito hoy, ¿eh? Tal vez deberías quedarte en casa ¿Qué haces, Jerry? Vaya día más completito hoy, tío Hemos hecho de todo, ¿eh? Sobre todo en temas de amistad con NPCs Un montón Me gusta Hoy el día me ha gustado No me gustan ni nada Joder, macho ¿De verdad? Mala suerte Bueno, podría salir Igual es lo mejor, ¿no? Vale Me dio pereza volver O sea, no me dio pereza romper 20 piedras Pero si me dio pereza Volver un poquito sobre mis pasos Y salir Impresionante, la verdad ¡Uh! Maravilloso ¿Cuántas me faltan? ¿Nueve, no? Ah, no, me faltan diez Nueve Ocho Siete Seis Seis Uh Cinco Cuatro Ahí va Tres Ya está Dos Uno Venga Vale, maravilloso Ahí va Perdón No, aquí Tengo algo que echar aquí La escuela necesito que echarla ahí Espera un momento Aquí vamos a dejar esto He regalado los cafetos Sí Vale, ya tengo los cien Y El carboncito aquí Esto por aquí Esto lo voy a vender Y esto y esto por aquí Vale, pues esto hay que llevarlo A la playita Oh, ¿se lo tengo? Ah, sí La gallina esa ya la tengo Mira, de aquí puedo sacar, por ejemplo Esto, 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 esto Esto, esto, esto Esto, esto Eh, esto, esto Esto, esto Uno de estos Esto, 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 esto Espera Esto no ¿Qué me falta? Esto, esto Y esto Y algo más No, no Que si no lo organizo ahora, tío Luego no lo hago, eh De verdad Si no lo organizo ahora Luego no lo hago Esto lo entregué Esto también Vale, listo Vamos a dejar esto En la playita Y hemos terminado por hoy No me ha gustado nada Esta misión De los De los De los gusanos, eh No me ha gustado nada, tío Qué pereza Lo bueno es que voy todo follado con el café Y a partir de mañana Si me sueltan cafetos Bueno, no sé qué más pide el cafeto O sea, el café, perdón Aparte, el café pide algo más Si no, me hincho a café 3000 está muy bien Pero creo que lo más importante realmente es Al completar misiones Es supongo que la amistad, ¿no? Aunque no sé si ha subido ¿Ha subido? Creo que no, ¿no? Lo más importante realmente es la amistad, yo creo O la recompensa que te pueden dar No en dinero Sino que te puedan dar una receta Te puedan dar Algún mueble Algo, tío O que te vendan algo Eso creo que es lo más importante realmente Vale, voy a aprovechar la velocidad que me queda Para recoger la Los quesos y todo eso Todo esto plantado Pero es que estos árboles no van a crecer, ¿verdad? Como es invierno Esos árboles no van a crecer nada ¿Cuánto cuestan los conejos? Seguramente cuestan como 6000, ¿no? 5000 o algo así Si son los animales más caros del corral Mira la anita Si son los animales más caros del corral Y... Creo que los patos costaban 2000 Igual cuestan 4000 los conejos, ¿eh? Cuesta un dinerillo Cuatro horas Pues ya estaría, mis panas Tres días más Mira, a ver si me da café Bueno, supongo que me dará semillas de café, ¿no? Y las semillas de café o las puedo convertir en café O las podré plantar Y me hago ahí un huertito de café, tío Mira Listo para cosechar, ¿eh? A ver Hostia, me da un montón cada uno Y los puedo plantar otra vez Pero escúchame ¿Se hace el café? ¿Dónde consigo la receta del café, chicos? Ey, no se hace el café ¿Cómo aprendo a hacer café? Greetings, Jerry Has probado tu valía, supongo, ¿no? Quiero proponerte enseñarte lo básico de magia Visítame en las habitaciones Visítame en mis aposentos Vale Lo más pronto posible, ¿no? ¡Ojo! Nos va a enseñar magia, no te creo Bueno, a ver, chicos Necesito saber ¿Cómo hago café, coño? Y nada Un poco más Espero que os haya gustado el episodio Está guapísimo Nos vemos en el siguiente Chaito ¡Vamos, porque viven она ¿No? ¡Vamos a enseñar magia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!